A sólo cuatro días de haberse conmemorado el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un nuevo caso de autoeliminación se produjo en el departamento del Cesar. En el municipio de Aguachica, una menor de 14 años atentó contra su vida mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda. Se trata de Laura Jacome, quien cruzaba octavo grado. Según se conoció, los padres aseguraron a las autoridades que antes de la tragedia, ellos se encontraban fuera del domicilio, situación que aprovechó Laura para ponerle fin a su existencia. Peritos judiciales trasladaron el cadáver a la morgue de Aguachica, donde realizaron el día de ayer la necropsia de rigor. Se desconocen los motivos que llevaron a la adolescente oriunda de Pelaya a tomar la fatídica decisión.